Creo que es muy importante seguir ese ejemplo de vida, ese ejemplo de academia, ese ejemplo como jurista, como pensador y con las sencillidades que da el conocimiento profundo y la certeza de ser una persona volcada a esos grandes amores, su familia y la Universidad Nacional. Tenemos un gran compromiso, necesitamos muchas personas como don Héctor Fix Zamudio, México lo necesita y tenemos que trabajar en ello, en lograr acercarnos un poco a esa figura fundamental. Gracias por ver el video.